¿Qué es el obispo de Jerusalén? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este día, como siempre, el apóstol Santiago viene a nuestro encuentro, el primer obispo de Jerusalén, el primer obispo en la vida cristiana, la comunidad cristiana. Por eso que es tan realista este obispo, Santiago, que fue el que estuvo con el Señor y por lo tanto lo conoce muy bien, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, 1, 6. El jornal defraudado a los obreros está clamando contra ustedes y su clamor ha llegado hasta el oído del Señor. Problemas sociales, problemas de injusticia contra el obrero. Ahora ustedes, los ricos, lloran y se lamentan por las desgracias que les ha tocado a ustedes. Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata están herrumbrados y esa rumbre será el testimonio contra ustedes mismos y devorará su carne como el fuego. Han amontonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. El jornal, el salario defraudado a los obreros que han cosechado sus propios campos está clamando por ustedes y los gritos de los cegadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Se han cebado para el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo. Y el Señor esto no resiste. Queridos hermanos, fíjense, ¿no les parece que esto es tan real hoy también en nuestra vida? Explotamos a la gente. Vivimos entonces como mendigos, pero sin embargo, estamos dentro de la opulencia o dentro de la riqueza. Y queremos seguir explotando y explotando y explotando. Recordemos que la palabra de Dios, recordemos que la Biblia de por sí, ya desde el Antiguo Testamento, la comunidad judía, siempre apuntaba hacia la comunidad. El judaísmo de por sí, queridos hermanos, cuando va escribiendo esta iglesia, esta iglesia, esta sinagogués, el cajal, se reúne y reflexiona sobre los problemas del contexto histórico. Están apolillados, dice, esa riqueza que ustedes han acumulado y que le han sacado y que le han explotado a los pobres. Hagan algo, devuelvan, vuelvan a invertir, den la posibilidad, páguenle bien su salario, hagan lo que tienen que hacer. Diga, tengo pecha la yeicoa yema. Queridos hermanos, Santiago es un obispo muy concreto. Es el primer obispo de Jerusalén. Estuvo al lado del Señor y por eso siente, sabe y por eso está reclamando la verdadera justicia para el hombre. Pidamos esta gracia también para nuestra nación, para nuestras familias, para cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!